en este año salvo a toda la gente que nos está viendo y sintonizando un gran abrazo a todos ustedes que está de cumpleaños y está celebrando quiero recordar el grado catalán y su banda estamos disponibles para amenizar eventos a beneficio eventos bautizos fiesta de matrimonio de boda que necesita una orquesta usted para ir para celebrar la boda hay muchos invitados bueno ahí vamos con todo el sonido la amplificación las luces los músicos guitarra acordeón teclado bajo batería el guirista vamos con toda la animación vamos hasta con dana jay también para el gigante tropical ahí en su evento en su fiesta particular ya lo sabe comuníquese con nosotros al whatsapp que aparece en pantalla al más 56 99 305 39 20 toda la música ranchera la cumbia lo tropical en vivo en el evento así que tocamos hasta tu y nos piden rock and roll vamos control control un tu y un merengue una bachata vamos también con un poquito de salsa porque hay que tocar de todo y por supuesto la música la cumbia ranchera que siempre está y las cuecas y los mexicanos y los corridos los vals como le decía así que hay de todo de todo hasta huaracha lo que usted quiera completamente la banda del halo catalán a todo trapo a todo cachete vamos analizamos todo su evento el que necesite comuníquese con nosotros más 56 99 305 39 20 sigamos disfrutando de las canciones de la música gracias por estar en nuestra sintonía y descarga ya nuestra aplicación en la triple doble de música ranchera punto se le entra ya escúchanos todo el día en el la radio online y también en nuestro canal que nos estaban viendo que nos están visitando visita nuestro tiktok nuestro instagram ahí nos ubicas como la lo guión bajo catalán en facebook también estamos haciendo transmisiones subiendo vídeos en nuestro canal de youtube y la lo catalán búscanos estamos subiendo vídeos y dale me gusta y busca el tema del patrullero 12 29 donde tú ibas y vas por otra ciudad pide el tema lo catalán el patrullero 12 29 con eso nos está ayudando también a promocionar nuestra música como cantautor porque esa canción la hice yo así que más agradecido estoy si usted pide ese tema en la radio un gran abrazo seguimos disfrutando de la música y las canciones en el canal de la música ranchera baila baila